Hola, muy buenas a todos, soy Ligit y bueno, hoy os traigo un poco un calentamiento, yendo únicamente a cabezas, pero bueno, lo primero de todo, agradeceros los 500 suscriptores, en especial a aquellos que juegan a diario conmigo y aquellos que siguen cada video que subo, y bueno, y al resto, al final somos todos, y bueno, estos días no he subido porque he estado estudiando y esto también en perro, pero bueno, respecto al montaje que os dije, está en proceso ya, al final va a ser mejor de lo que esperaba, me esperaba un fluyo y al final va a ser algo más que único, y nada, pues me lo está haciendo Checa, os dejaré el canal en la descripción, que es un editor de puta madre, para mí es uno de los mejores, y bueno, quería comentaros, por eso he escogido un video cortito, quería comentaros que voy a empezar una serie, que será Wrath to Diamond, y bueno, ya sé que todos habréis visto algún Wrath to Gold, algún Wrath to Diamond, pero precisamente por eso me gustaría cambiarlo un poco, o sea, ir a por el diamante en los francotiradores, pero con vosotros, o sea, me gustaría grabarlo con vosotros en live, si os apetece, pues si no, me lo jugaré solo y que lo vea quien quiera, pero bueno, al que le interese, pues que deje su GameTag en la descripción, que le agregaré, me tendré que crear una cuenta de Xbox nueva, porque en esta ya tengo todo un diamante, y a todos los equipos un diamante, y paso de reiniciar Skype, así que bueno, eso, que dejeis vuestro GameTag, y vuestro Skype si tenéis, y me gustaría hacerlo en live con vosotros, ya que alguno me ha comentado, pues que le gustaría jugar, que jugase con suscriptores, y bueno, y eso, y pues para hacer un grupito y tal, y pues jugar de vez en cuando a zombies, o bueno, bueno, eso era más que nada lo que quería comentaros, y solo daros las gracias por apoyarme, y que espero que sigamos juntos, mucho tiempo, un saludo, y like si os apetece. ¡Gracias!